Hola a todos desde el canal de AVE volando. Llegó una declaración de amor de Alpna Brut, que no está en la agenda estos días. Declaración de vida privada de Alpna Brut al periódico Uriyet un llamativo reclamo amoroso se hizo sobre Alpna Brut, quien rompió con su colega Isai Enturan en los últimos meses debido a las denuncias de traición. La declaración de vida privada vino de Alpna Brut. Antes de entrar en detalles, te agradecería que me compartieras tus pensamientos al final del vídeo. Fue uno de los rumores que Alpna Brut tuvo una reunión secreta con su colega Zalsuba. Alpna Brut respondió a esas muy curiosas acusaciones sobre su vida privada. Yo nunca he sido rechazado famosa actriz comillas alguna vez que han rechazado la pregunta nunca me han rechazado porque, como dije, siempre esperé, soy un poco de garantía dio la respuesta. Yo no estoy enamorado a una pregunta como comillas estás enamorado en este momento, dio una respuesta corta diciendo no lo estoy. Nabrut dijo, puedo ser un coqueto si la persona está electrificada pero esto no necesariamente tiene que estar atado a un lugar. Uriyet, si disfrutaste escuchando el vídeo, no olvides darle me gusta y seguir.